Por eso le estaba terminando un evento más legislativo, ahorita quisiera que nos diera opinión del abandono que existe en el campo que actualmente de acuerdo a los diputados de México se prevé una crisis, porque el campo está totalmente abandonado ¿Qué nos pudiste opinar como agrónomo, ingeniero y como persona cercana al campo? Pues efectivamente hay que reconocer que el campo padece de muchos problemas y que necesitamos conjuntamente con el poder ejecutivo proteger a la producción primaria, proteger al sector primario, proteger al campo Es de todos conocido que el campo está descapitalizado, desde hace ya muchos años la banca comercial pues no entra con financiamiento a las actividades productivas por considerarlas de alto riesgo Sabemos también que la asistencia técnica no ha sido suficiente ni eficaz para lograr transferir tecnología a este sector Entonces el campesino se encuentra en una situación muy difícil El campo está produciendo de manera ineficiente El productor no logra generar un ingreso tal que le permita vivir de manera digna que le dé oportunidad de que su familia sobre todo pueda vivir bien Y eso por supuesto nos preocupa Y comento sobre todo por la situación que se está señalando respecto a la propuesta de ley de fertilizantes o ley de fomento a la producción de granos básicos donde de manera insólita pues los mismos líderes de organizaciones productivas cuestionan esta ley cuando se está pretendiendo precisamente llevar apoyo al campo a través de un insumo estratégico como es el fertilizante y es estratégico porque ese insumo precisamente tiene que ver con la producción incide directamente en la producción Entonces yo quiero suponer que esas declaraciones se dan pues en parte porque se desconoce la ley, se desconoce la propuesta y por eso ese tipo de comentarios pues fuera de lugar En este caso pues la ley pretende de alguna manera eso, capitalizar el campo darle un impulso de tal suerte que el productor cuente con ese insumo estratégico como es el fertilizante y podamos a través de eso pues llevar a cabo otras actividades fortalecer por ejemplo la industria para lograr consolidar la comercialización de este producto tan importante como es el maíz Entonces pues a tu pregunta reitero reconocer que efectivamente el campo atraviesa por una situación complicada viene esto arrastrándose de años para acá, no es nuevo pero si es importante que replanteemos la política agrícola desde el poder ejecutivo, desde el legislativo para que el campesino tenga las herramientas suficientes para poder extraerle a la tierra la riqueza y la producción que demanda también la sociedad Eso es, pues señor algo, un mensaje que quisiera mandar a todas las personas que nos están viendo Pues eso y decirte que la ley a la que hice referencia ya está dictaminada vamos a tratar de lograr el consenso con los compañeros diputados para que en cuanto se presente al pleno pues tenga el respaldo de todos el consenso de los diputados y por supuesto de las organizaciones de productores tratando de explicar en qué consiste este planteamiento que estamos haciendo desde el Congreso Señor, su nombre es el presidente Héctor Ocampo Arcos, presidente de la Comisión de Desarrollo de Artecuari Gracias